Estamos hablando con Mari Cornejo, quien pelea esta noche aquí en Miami, Florida. ¿Cómo te sientes para la pelea? Muy bien. Bien preparada y fuerte. Tenemos entendido que eres de nacionalidad mexicana, agencia mexicana. Tus padres son de Michoacán, México. Sí, sí, sí. Vas a pelear contra una mexicana que es bastante fuerte, pero tengo que decir que todo el mundo te ve a ti como favorita esta noche. ¿Eso te pone presión? No, no lo pienso tanto. No más voy a subirme al ring y divertirme. ¿Qué mensaje tienes para los fanáticos del boxeo que todavía no siguen el boxeo femenino como debieran? Porque ustedes se pelean tanto como los hombres. Sí, o hasta veces más. O a veces más, sí. El boxeo femenino va a lanzar. Y todo va a estar bien. I don't know, I'm just excited. Bueno, te deseo muchísima suerte esta noche. Y que ojalá sigas tan linda después de la pelea como ahora. Sí, sí, sí. Y perdón, mi español va a mejorar mucho más. Ya lo tienen. Pues yo solo boxeo. Aquí tenemos a Mari Cornejo de México. Síganla. ¿Cómo te pueden seguir en Instagram y Twitter? Mari Cornejo Boxing. At Mari Cornejo Boxing en Instagram. Ya lo tienen. Gracias, Mari. Gracias. 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 Gracias.